Hola, mi nombre es Anabel y pertenezco al primer ciclo de educación infantil de CESUR Sevilla. Yo también voy a portar mi pequeño barrito de arena para llevar estos días más amenos. Y hemos diseñado diferentes actividades para los niños pequeños, sobre todo, pues para que durante estos días estén como más entretenidos y los hagan más llevadero. Para ello necesitaremos folios de colores, folios de color blanco, dos pequeños dados y diferentes colores. Con los folios principalmente realizaremos dos montoncitos, una blanco, en los cuales comenzaremos a escribir formas, por ejemplo, las estrellas y los nombres para que no vayan equivocación. Sol, el sol por detrás. Y con los colores pues realizaremos también diversas tarjetas y lo ideal sería que lo hiciéramos de diferentes colores repetidos para que tengamos una gran variedad. Por lo tanto, vamos a explicar la actividad. Cosemos dos dados, como hemos dicho anteriormente, uno responde a los colores y otro responde a las formas que tenemos en las cajetitas. Comenzamos a tirar un dado y tiramos otro dado. Dos y cuatro. Contamos uno y dos. Estrellas. Pues serían dos estrellas de color 1, 2, 3 y 4 de color amarillo. Pues pintamos una y dos estrellas de color amarillo. Lo ideal sería que de vez en cuando parejáramos las diferentes tarjetas para evitar que vuelvan a salir formas repetidas. Y al igual haremos con los diferentes colores. Una vez que ya lo hemos barajado, volvemos a tirar. Seis y uno cuadrado, no, un cuadradito de color. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis del color rojo. Pues como mi color rojo y comienzo a pintar por todo mi folio seis cuadraditos de color rojo. Lo ideal sería que estas actividades lo hicieran los niños acompañados de los papás, los mamás, los abuelos, las abuelas. Todo aquel miembro que viva en la casa con él. De forma que tengamos una gran variedad de dibujos al cual más bonito de ellos. Creo que es una actividad divertida con la cual podemos pasar un buen rato porque yo también me quedo en casa.